hola amigos del mundo android manía si hiciste algún procedimiento mal en tu teléfono samsung y se estropeó no ingresa al sistema operativo o simplemente se instalaste una rom que tiene demasiados bugs y quieres volver al firmware original tal vez este vídeo te pueda interesar pues bien amigos este procedimiento lo hago pensando en todas las personas que en algún momento hicimos un mal procedimiento cargar cargando alguna rom que nos dio fallo y que hizo que nuestro teléfono se quedara en el inicio en el logo de inicio del teléfono sin entrar al sistema operativo o por cualquier error que nos haya ocurrido en el teléfono perfecto con este procedimiento vamos a poder recuperar cualquier teléfono samsung de la marca samsung en todas sus referencias y esto también lo podemos hacer si de pronto instalamos alguna rom la custom rom queremos volver al firmware original de nuestro teléfono samsung este procedimiento también sirve para eso bueno como recomendaciones debemos tener instalados los drivers de samsung con el programa samsung que es que en la en la descripción les dejaré el link de la web entonces vamos a la página web hacemos la es a la página web oficial de samsung hacemos la descarga del samsung kiss y luego nos vamos a la página de esa móvil que también les dejaré el link en la descripción del vídeo vamos a crear primero que todo una cuenta nos registramos una vez que una vez creamos la cuenta e ingresamos a esta cuenta que es donde vamos a descargar el firmware correspondiente a nuestro teléfono samsung perfecto yo en este caso estoy ingresando con mi cuenta perfecto una vez hemos ingresado con nuestra cuenta nos vamos al link que dice el firmware aquí y comenzamos a hacer la búsqueda de nuestro modelo de teléfono si ustedes tienen el teléfono digamos que la idea es cambiarle el firmware quieren saber el modelo esto lo podemos hacer yéndonos a configuración acerca del dispositivo ahí nos va a decir el modelo exacto de nuestro teléfono si no nos ingresa al sistema operativo podemos sacar en la batería o mirar por detrás para saber exactamente qué referencia es en este caso yo lo voy a hacer voy a hacer el procedimiento con un samsung galaxy s 4 que es el modelo gt y 9500 entonces acá encontré el firmware en este caso este firmware tiene el lollipop la idea es que ustedes busquen el firmware más actualizado que haya para esa referencia y el que se adapte pues a su país si no encuentran específicamente el de su país pues escogen el de sudamérica que este funciona con todos los operadores bueno perfecto una vez hemos descargado el firmware también debemos descargar el odin que también les dejo el link en la descripción del vídeo entonces lo primero que vamos a hacer es instalar el samsung que es la idea es agrupar los tres archivos en una carpeta para que los podamos ubicar fácilmente entonces recordemos en la descripción del vídeo les dejo en la web de samsung del samsung que es para que lo descarguen les dejo la página del samsung donde se deben registrar y les dejo el instalador del odin es el el programa que nos va a permitir pasar el firmware cargar el firmware a nuestro teléfono cuando lo tenemos lo tenemos en modo update que ya más adelante les voy a explicar bueno entonces lo primero que vamos a hacer es retiramos la batería sin nuestro si la referencia de nuestro samsung tiene batería extraíble si no simplemente lo apagamos y vamos a entrar en modo recovery esto lo hacemos presionando volumen arriba la tecla home y el botón de power todo al tiempo hasta que el teléfono se nos quede en este símbolo como vemos ahí en el modo recovery perfecto bueno una vez entramos al modo recovery vamos a entrar a white data factory esto lo hacemos bajando con la tecla con la tecla de volumen volumen abajo y luego hacemos el white caché partición como vemos ahí y una vez realizado el este estos dos white apagamos el teléfono quitamos la batería si nuevamente si es extraíble sino pues simplemente apagamos el teléfono ahora vamos a entrar en modo download esto lo hacemos vamos presionando volumen abajo botón home y tecla de power luego aceptamos presionando en la tecla de volumen arriba bueno perfecto ahora vamos a instalar a conectar el cable de datos al computador ahí como vemos el computador el computador está reconociendo el teléfono esto no debería tener ningún problema porque ya hemos instalado el samsung keys que es para precisamente para los drivers del teléfono queden instalados perfecto ya una vez redes reconocido vamos a extraer el firmware vamos a darle extraer aquí como vemos ahí en el vídeo y esperamos un momento a que este quede extraído perfecto ya casi bueno perfecto ya lo tenemos extraído bueno ahora lo que vamos a hacer es extraer ahí vemos en el archivo con extensión md5 este es el firmware que vamos a instalar en nuestro teléfono tenemos que ser muy cuidadosos que el modelo coincida con nuestro teléfono bueno vamos a extraer el odin ahí ya lo extrajimos y vamos a ejecutar el odin con el odin vamos a poder cargar el firmware en nuestro teléfono que nos va a abrir y automáticamente nos damos cuenta que en el puerto com ha sido detectado nuestro teléfono si no nos sale esto es porque los drivers no quedaron bien instalados o porque no ha sido reconocido nuestro teléfono debemos reinstalar y por lo general hay que reiniciar el el computador para que éste reconozca bueno entonces vamos a cargar el firmware vamos a entrar a la carpeta donde donde guardamos los archivos y ahí vemos el archivo que habíamos extraído el firmware perfecto entonces lo vamos a seleccionar y le vamos a dar a abrir y no se le no seleccionamos más casillas ni nada sino que le damos estar y esperamos pacientemente este tiempo de instalación tarda aproximadamente de 20 a 15 minutos así es que debemos armarnos de paciencia tomarnos un buen café mientras el procedimiento termina no se preocupen si les sale en el odin en la parte de arriba que no responde y se queda pensando un poco no lo vayan a cerrar porque esto puede causar más daños en nuestro teléfono ya quienes en ese momento está pasando el firmware por medio del cable usb entonces no nos alarmemos por este letrero y que no responde él va a estar así por unos minutos pero finalmente cuando termine de cargar el firmware se va a normalizar en este momento ya vemos que se normaliza él sigue cargando todos los archivos que contienen el firmware perfecto entonces nos vamos a armar de paciencia y a esperar a que este cargue ahí el elodin en la parte de arriba nos va mostrando el proceso el progreso del proceso como vemos ahí y como vemos en el teléfono también nos va mostrando una barrita azul donde nos dice cómo va el proceso el progreso de la carga del firmware perfecto y bien ahí vemos que terminó de cargar el firmware en este caso yo aceleré un poco el vídeo por eso les digo que puede tardar un poco más y bueno vemos que el samsung y ahí nos dice en el odin que el proceso se compre se completó un proceso y se ha producido cero fallos o sea el proceso fue exitoso perfecto ahora el teléfono simplemente ingresa al sistema operativo con el firmware que cargamos yo aquí corte el vídeo un poco porque la carga de esto puede tardar otros 15 minutos y bueno ahí ya simplemente lo que debemos hacer es hacer las configuraciones que normalmente hacemos cuando reseteamos un teléfono y descargar nuestra cuenta la wifi si la tenemos todos los datos y ahí ya tenemos el firmware original de samsung para esta referencia pero como les digo en la página de esa móvil que es la página oficial de samsung conseguimos los firmware de todas las referencias de samsung y bueno amigos esto es todo por hoy espero les haya servido espero puedan este vídeo les sirva para recuperar el teléfono de algún mal procedimiento que hayamos hecho recuerden que cualquier duda que tengan cualquier pregunta que tengan la pueden hacer pueden dejar sus preguntas en los comentarios del vídeo yo estaré atento a responder y amigos nos vemos hasta un próximo vídeo chao bueno amigos y ya saben si este vídeo les fue útil pueden regalarme un like también pueden suscribirse y pueden compartir este vídeo pueden revisar el canal para ver más vídeos de su interés y nos vemos hasta un próximo vídeo tutorial